Original ya llegó Rubensan Ahora en la cima Que me siga toda la juventud Esto tiene que ser parte de tu colección Original ya llegó Rubensan Ahora en la cima Demostrando mi moda Original ya llegó Rubensan Esto es dedicado para mi comunidad Demuestro mi talento con mucha facilidad El gallo que más Y tú, ¿cuál están? Pide más y más si tú nada me puedes dar La rama llama el medicinal Que me siga toda la juventud Aone, la cima Demostrando mi moda El Original ya llegó Rubensan Aone, la cima Demostrando mi moda El Original ya llegó Rubensan Y es así como te saco la de perdón Y es así la manera como uso mi voz Y es así me siguen en esta población De Jamaica, Colombia, Panamá y Nueva York Ellos ya son blancos lo que voy a cometer Pero no me, 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 pero no me en él Esta inspiración la acabo de componer Si toda mi pandilla quiere pertenecer Aquellos que me apoyan se lo voy a agradecer Que me siga toda la juventud Aone, la cima Demostrando mi moda El Original ya llegó Rubensan Aone, la cima Demostrando mi moda El Original ya llegó Rubensan No tiene bala Mi cañón para usted no tiene bala Bala de salva para ti no tiene bala Bala de salva para ti no tiene bala No te estoy de lleno hay nadie que la haga Soy Rubensan y te hablo en cada cara Tratan de matarme pero no me hacen nada Llego a mi escena lincha la encamada de bala Pero soy mi voz aunque salvaje es mi dama Llego hasta la cima me proclaman la fama Fama, 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 fama No tiene bala mi cañón para usted no tiene bala Bala de salva para ti Rubensan es el líder de esta producción La gente le gusta ese amor de respon Para ti escribir esta composición Para el contigante lo que hay es destrucción Esto tiene que ser parte de tu colección Que me siga toda la juventud Ahora en la cima demostrando mi moda El original ya llegó Rubensan Ahora en la cima demostrando mi moda El original ya llegó Rubensan Y es así como te saco la defección Y es así la manera como uso mi voz Y es así que siguen en esta población De Jamaica, Colombia, Panamá y Nueva York Ellos se asombran con lo que voy a cometer Pernamene, 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 Pernamene Original ya llegó Rubensan Ahora en la cima Que me siga toda la juventud Esto tiene que ser guardia de tu colección ¡Gracias! ¡Gracias!